buenos días en la clase de hoy vas a aprender lo que es la contracción muscular vas a aprender porque es que podemos flexionar el brazo y también es porque podemos extender el brazo así como ocurre con otros músculos del cuerpo una vez haya visto este vídeo lo pensarás más de dos veces antes de entrenar un ejercicio que te queda demasiada exigencia física o un deporte extremo o porque no levantar pesas antes de haber calentado aquí tendríamos un bici si cortamos uno de estos músculos lo veríamos de esta manera al tomar una de esas fibras que vemos aquí la veríamos de esta manera si ampliamos esta fibra la veríamos de esta manera y si le damos aún más un lo veríamos esto es lo que le vamos a explicar más adelante estas moléculas que estás viendo en color rosado y que se unen a la troponina son los iones de calcio lo que pasa es que ellas activan la troponina haciendo que a su vez se desplace la troponina que estás viendo en color verde quedando así expuestos los polos en donde se unirá la cabeza de la miocina pero para que este proceso cubra es necesario que llegue una molécula de atp cuando éste llega entonces se produce la hidrólisis quedando así adp y fosfato inorgánico entonces lo que pasa aquí es que se libera el fosfato inorgánico se fortalece la conexión y entonces la cabeza de la miocina ala a esta fibra y así es entonces como ves que se hace la contracción muscular puedes ver que lo van haciendo las dos cabezas al mismo tiempo tienen muchas de estas y ese proceso como lo explico es bastante complicado por lo tanto no puedes poner a un niño o una persona adulta a realizar un ejercicio demasiado intenso o para personas especializada cuando ni siquiera han calentado lo suficiente terminando con esta parte este proceso deja ocurrir cuando los iones de calcio vuelven a su lugar de donde vinieron haciendo que termine dicho proceso de contracción muscular mi nombre es Federico Sánchez Cabela por favor suscríbete a mi canal porque eso me motiva a seguir haciendo más videos de esto también comenta abajo lo que más te gustó o si hay alguna cosa que te haya quedado en duda para entonces yo explicártelo en los comentarios o en otro próximo video yo soy graduado de la universidad autónoma de santo domingo llamada la UAS soy licenciado de educación física fisioterapeuta y nutriólogo suscríbete ahí abajo y comentame a ver qué te pareció suscríbete ahí